El Samsung Galaxy Note 9 hace su primera aparición en video y definitivamente se ve muy atractivo. El Huawei Mate 20 Pro podría tener especificaciones bastante asombrosas. Y ya que estamos hablando de asombro, wow, el Honor Note 10 ya fue anunciado y está increíble. Soy Jaime Rivera y definitivamente esta semana ha sido bastante interesante. Tenemos más contenido. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Dale a la campanita para ser notificado. Esto es Pocket Nova Diario patrocinado por Honor. Las noticias oficiales de este día comienzan con el Honor Note 10. El teléfono acaba de ser anunciado y definitivamente las especificaciones están un poco locas. Dado a que tenemos el nuevo Karen 970 en adición a 6 o 8 GB de RAM. Tenemos opciones que arrancan en 64 GB de almacenamiento, lo cual todo está bien. Obviamente el teléfono no es pequeño. Y por lo visto esto incluye esa tremenda batería de 5000 mAh de lo que hablamos. Ahora, tal vez la parte que más nos tiene a nosotros así como, ¿qué? Es el hecho del precio. Si ven en la conversión a moneda china, a la actual. Estamos hablando de que el teléfono comienza en 400 y algo de dólares. Y el máximo precio dependiendo de la configuración no pasa de 150. Ojalá que hayamos sacado la conversión correctamente. Esto está loco. Les mantendremos informados con más a medida que ojalá este teléfono venga a Latinoamérica. Ahora comencemos hablando de teléfonos con pantallas plegables. Los rumores del Samsung Galaxy X, el hecho de que se va a poder doblar, etcétera, etcétera. Sabemos de que Samsung quiere apostarle bastante a esto debido a las malas ventas del Galaxy S9. Pero por lo visto Samsung no será la única compañía. Tenemos rumores de que Huawei y Oppo también están trabajando duro en brindar soluciones para esto. Ahora, los precios en los rumores están locos. He estado viendo $1,700 dólares para el de Samsung y $1,200 dólares para el de Oppo. Yo definitivamente no creo que ese sea el caso. Si ustedes lo piensan, para ese chiste, mejor comprense un tablet y un teléfono y van a pagar muchísimo menos plata. No hace sentido lógico. Veremos qué sucede a medida que los rumores evolucionan. Ahora hablemos del Huawei Mate 20 Pro. Wow, estamos viendo las especificaciones en los rumores y se ven bastante locas, particularmente por el procesador. El Kirin 980 se rumora a ser el primer procesador con el proceso de 7 nanómetros. Creo que así se dice en español, según el diccionario ese es. Para ustedes que no lo saben, prácticamente no existe ningún procesador en el mercado con ese diseño. Actualmente el más pequeño es de 10. Entonces esto significa un procesador más eficiente que será muchísimo más rápido y por lo visto obviamente ahorrará más batería. Entonces estamos hablando también de 6 o 8 gigas de RAM en las posibilidades. Definitivamente, aparentemente el almacenamiento no será expandible, pero finalmente tendremos una batería más grande en 4200 miliamperios y siempre tendremos una forma de poder cargarlo de forma inalámbrica. En adición a también tener la huella digital en la pantalla. Todo suena fantástico. La pregunta es si tendremos la misma cámara del P20 Pro también. Ahora, en noticias oficiales por parte de Samsung tenemos el nuevo Galaxy Tab S4 que acaba de ser anunciado en Estados Unidos. Nuestro compañero Adam Lane estuvo en el anuncio y definitivamente, wow, el producto se ve fantástico. Sí, es bien difícil recomendar tablets con Android últimamente debido al hecho de que no venden tanto como un iPad, pero esta no es cualquier tablet de Android. Para aquellos de ustedes que saben de que el Galaxy S8 y el S9 y el Note 8 también pueden conectarse a una computadora y darles una nueva interfase de usuario llamada DEX, esta interfase prácticamente es parte del sistema operativo de este tablet. Entonces no se ve para nada como una tablet de Android normal. Se ve bastante buena en lo que tiene que ver con productividad. Definitivamente les mantendremos informados a medida que tengamos una unidad para un video. Lo que les puedo decir, el precio está loco. $650 está fantástico. Veamos qué tal es el producto al final. Y finalmente, la noticia más interesante del día tiene que ver con el Samsung Galaxy Note 9. Estamos a un par de días del evento de Unpacked. Yo definitivamente no puedo esperar a ver qué es lo que recibiremos, pero ya tenemos un video. Obviamente no les podemos confirmar si es verdadero o no, pero prácticamente se ve. La parte frontal se mira como el Galaxy Note 8, en realidad no se ven cambios. Pero la parte trasera definitivamente, aunque maneja la misma simetría que vemos con el Note 8, vemos de que el sensor de huella digital está ubicado en un lugar más accesible, lo cual es fantástico. El video se ve bastante bueno. Déjanos saber en los comentarios qué piensas. ¿Te gusta el Galaxy Note 8? Si este es el diseño final o no. En mi caso, me gusta mucho. Definitivamente espero que las unidades que nos den para evaluación no sean el color negro que es tan difícil de filmar, pero veremos. Déjanos saber tus comentarios y de la misma forma te pedimos que quedes hasta el final para un mensaje de nuestro patrocinador que permite que el video sea posible. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas tanto a este canal como al canal en inglés para más videos como este. Y definitivamente también me puedes seguir en redes sociales Jaime-Rivera o Jaime Rivera en Instagram-Rivera en Twitter. De la misma forma tenemos más contenido viniendo muy pronto. Te agradeceremos un like a este video si te gustó. Y nos vemos el día de mañana con más.